Euclides escribió un tratado de óptica, bueno, en realidad es sobre perspectiva, en donde basándose en el modelo extremisionista, definió el proceso de la visión de un modo geométrico. Este tratado consiste en un conjunto de siete definiciones, seguidas por 58 teoremas demostrados geométricamente. Examinemos las definiciones. Gracias por ver el video. 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 Además, en la séptima definición de esta obra, expone una experiencia que hoy en día es muy utilizada para demostrar la refracción de la luz. No se conoce con seguridad cómo Euclides obtuvo sus definiciones y postulados, pero lo que sí es seguro es que su modelo de la visión tuvo un séquito increíble por muchos siglos, y muchos pensadores desarrollaron sus pensadores. Euclides se conoce con el video. Y también se conoce con el video. giraban a su alrededor.